El Partido Comunista Para mí, quizás ya ha sido el secretario general del Partido Comunista de España más importante que ha habido, por lo que supone el rompimiento con unas formas de crear la mezcla de ortodoxia y heterodoxia. Ortodoxia en el mantenimiento de los principios, heterodoxia en cuanto a los métodos y las formas de trabajar. Su extraordinario sentido democrático. Desde las notas que me han contado con referencia al caso en que en España el pueblo decidiese suprimir los toros, y él que era un gran aficionado, y le preguntan, bueno, en el caso que en España decidiese no suprimir las corridas de toros porque el pueblo ha sido votarse, ¿tú qué harías? Y tiene una respuesta magistral, dice yo, iría a la última corrida de la maestranza, saldría y me pondría a llorar. Que venzcáis a estos canalles fascistas para poder volver a nuestra querida patria. Salud a todo el pueblo español. La sensación de que San Andalucía estaba allí acompañando. Vamos a rendir el último homenaje, no sólo al dirigente del Partido Comunista de España, sino al dirigente máximo del pueblo español. José Díaz, e ella en la lucha del pueblo soviético, el camino para la liberación de todos los pueblos ojuzgados por el fascismo. José Díaz, e ella en la lucha del ejército rojo, el camino de la liberación de nuestra España. Camarada José Díaz, en nombre del partido que tú forzaste, yo te prometo que nosotros continuaré la lucha que tú dirigiste. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime compañeros, si estas tierras son del amo. Se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo. La riego con mi sudor, la barricada, la barricada, la barricada, la barricada. La riego con mi sudor, la barricada, la barricada, la barricada, la barricada, la barricada, la barricada. Venimos a ver a Dolores Ibaruri, la pasionaria. Venimos a ver a Dolores Ibaruri porque tenemos una gran emoción en verla porque nunca la vimos viste. Efectivamente nosotros estamos contra la dominación del capitalismo porque consideramos que en los momentos actuales y en el desarrollo del mundo actual el capitalismo ha dejado de ser la fuerza que puede dirigir la sociedad. Pero el hecho de que la idea del socialismo haya penetrado hasta en la iglesia, en capas de la pequeña burguesía y en general en todo el país, muestra en qué medida va madurando la idea del socialismo en nuestro país. Si examinamos la situación internacional, ¿qué vemos en todos los grandes países capitalistas? Vemos enormes catástrofes económicas, vemos la dificultad de poder resolver los problemas y vemos cómo efectivamente va madurando una situación en el mundo en el cual no haya más salida que el socialismo. El problema fundamental es terminar con la explotación que representa el capitalismo y además desde el punto de vista incluso de la independencia de los países el problema del socialismo facilita mucho mejor la defensa de cada país. La clase obrera al sentirse que no está explotada se siente más patriota y se siente más dispuesta a defender su país frente a cualquier agresión o frente a cualquier dificultad que pueda surgir en el contexto internacional de relaciones, etc. Si veremos a Dolores caminar las calles de Madrid ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro pero ahí están las tuyas cargadas de futuro El Partido Comunista de España ha sido legalizado Socialismo en libertad La roja bandera La solidaridad La roja bandera Vencerá Al lado de la bandera de nuestro partido Que sigue y seguirá siendo roja Gerardo Iglesias, 36 años, militante comunista desde 1960 Era designado Secretario General del PC El objetivo fundamental hoy y ayer era, siguen siendo, mantener la democracia, defender la Constitución No soy un profesor impositivo ni dictatorial Mantengo una distancia, soy amable, pero desde esa distancia Ha sido un honor ser vuestro Secretario General Hemos tenido momentos dificilísimos Pero siempre hemos crecido en esos momentos La historia nos demuestra que en los momentos de excepcionalidad Hemos sido los primeros en defender las libertades contra el fascismo Los primeros en sufrir los ataques de la reacción y de los regímenes fascistas Los primeros en el sacrificio Los primeros en la entrega Y los primeros también, hay que decirlo, en defender la segunda república española Pero en estos momentos estamos ante otra excepcionalidad No existe un ejército de invasión No hay un sistema fascista evidente Y estamos inmersos en un momento crítico Para la salud de la propia democracia La participación de la ciudadanía Y sobre todo para los trabajadores Si esto no es una excepcionalidad Yo no sé a lo que habría que llamar excepcionalidad Y la pregunta entonces en este acto en el que estamos es la siguiente ¿Estamos nosotros en condiciones De estar a la altura de nuestra historia? ¿Estamos en condiciones de preparar una lucha, de organizarla? De ser capaces de aunar esfuerzos, de unir a la gente, de concienciar, de galvanizar voluntades En torno a una respuesta contundente y alternativa con contenidos A la situación de excepcionalidad que impone el capital y la banca? ¿Qué significa esto si estamos dispuestos? Que el 90 aniversario debe abrir una reconsideración Nosotros, por lo menos a mí, me lo dijeron en el partido cuando ingresé en él No somos un fin en nosotros mismos Somos una herramienta, un instrumento Para moldear, junto con los demás, otra sociedad A todos los camaradas que están en este acto Celebrando el 90 aniversario de nuestro partido Celebrar 90 años es algo importante Pero en los actuales momentos en los que estamos viviendo La pregunta es la siguiente ¿Celebramos el que existimos? ¿O queremos celebrar que tenemos capacidad Para existir otros 90 años en la situación del presente? Yo creo que esta es la reflexión, el saludo que tenemos que hacer Este real es el socialismo y el comunismo Van a intentar eliminar con la gente Porque saben que en un momento determinado Saben que en un momento determinado Cuando en este país no había elecciones Había un partido Bueno, este 90 aniversario Yo quiero en primer lugar Recordar Que al Partido Comunista de España Han intentado enterrar prácticamente todo El franquismo El Partido Socialista Porque le estorbaba a la izquierda El Partido Popular Santiago Carrillo También Pero aquí estamos Existimos y creo yo que somos más necesarios que nunca Y para el Partido Comunista de España La relación con la izquierda unida era fundamental Era nuestro proyecto político Nuestra coalición electoral Nuestra perspectiva de un movimiento serio Desde la izquierda Pero bueno En aquel momento Como secretario general Conocí varios problemas Uno de ellos fue Que la nueva izquierda Rompió con la izquierda unida Tuve una campaña muy fuerte De los medios de comunicación Cercanos al PSOE En su bajón electoral en 1999 Que continuó en las elecciones generales del 2000 A partir de la sexta asamblea Y la nueva dirección Un núcleo dirigente Pacientemente Desde el partido Hemos hecho todo un trabajo Durante durante años Para intentar recuperar Cosas elementales De lo que era Funcionamiento democrático Y de lo que era La propuesta política de Izquierda Unida Que el partido puede estar satisfecho De que Ha contribuido Con su trabajo Pues a que Izquierda Unida vuelva a ser De nuevo Un proyecto Interesante En la sociedad española Para desde la izquierda Pues convertirse Que no era una Pura contribución No ayuda A lo que es La izquierda posible Eso que llaman la izquierda Que es un partido socialista Un partido de centro Sino que Izquierda Unida Sea una verdadera alternativa Es decir No bisagra Sino alternativa Con una política propia Para desde la izquierda La izquierda Sino德 No Expo En el Segundo